¿Es peligroso dormir en camper en la calle en el sur de México? ¿Cómo hacemos para decidir el lugar donde dormir? Después de nueve años viajando en camper por toda Latinoamérica y pasar los últimos tres meses en el Yucatán y en el Caribe Mexicano, te explicamos algunas de nuestras claves para dormir en la ruta en el sur de México. ¿Han tenido algún susto en estos tres meses? Pues sí, hemos tenido algún susto. ¿Y por qué siempre pasan a las dos de la noche? ¿Por qué será? Os lo explicamos todo en este capítulo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Furgo en ruta! Bueno, hoy hemos dormido donde más nos gusta, aquí, enfrente al mar. Lo normal hubiera sido que nos hubiésemos puesto ahí, debajo de esa palmera, que ahí sí es, yo digo siempre, el lugar que más me gusta dormir, debajo de una palmera, enfrente al mar. Pero, llegamos ayer y había un viento. Y mira, aquí están las pruebas, aquí hay otro. Así que dijimos, ¿sabes qué? Esta vez no nos aparcaremos debajo de la palmera, sino un poco más al frente. ¿Cuál es el problema? Que ahora va a caer el sol y ahí vamos a estar, que nos vamos a chicharrar. Pero bueno, incluso cuando parece el lugar más idílico, el mejor lugar para aparcar, el que más nos gusta, también a veces puede tener su inconveniente, en este caso, el tema de las tormentas tropicales. Pues es que en todo este tiempo de viaje, ¿qué llevamos? ¿3.000 días? Y yo creo que ya más de 3.000 días. Pues nos encanta, ¿no? Buscar lugares así, al aire libre. Estos son nuestros preferidos. Pero vamos, nos hemos vuelto expertos en buscar a ver placitas, pueblitos, en calles, de todo tipo. Hoy os queremos compartir algunas de las claves o algunas de las técnicas que nosotros usamos para dormir y enseñaros pues cómo lo montamos, ¿no? Para dormir en una camper durante tanto tiempo. ¿Pero realmente es peligroso viajar y dormir en una furgoneta camper aquí en el sur de México? Bueno, yo creo que depende mucho del lugar, ¿no? Por ejemplo, pueblitos chiquitos como este que estamos ahora, el Cuyo. Analicemos. Algunas técnicas que hemos desarrollado, técnicas científicas. Esto está probado científicamente. Que hemos desarrollado en estos años de viaje. Las ventanas. Las ventanas de las casas. ¿Tienen rejas? No. No tienen rejas. Es un indicador de que tiene que ser bastante tranquilo. Y miren la puerta. Tampoco tiene, no tiene ningún tipo de seguro ni nada. Es una cuerda. La puerta está cerrada con un nudo. O sea, yo hago así, pam, y entro. Otra técnica que usamos mucho es preguntar. Preguntar a los vecinos. Exacto. Por ejemplo, mira. Acá hay un restaurante argentino. Mira qué lindo. ¡Guau! Vamos a preguntar. Vamos a ver. Buenas. ¿Me permites una preguntita? Sí, señor. ¿Qué tal aquí el pueblo? Porque nosotros dormimos en el camper, en una ferroganeta camper. ¿Será tranquilo dormir aquí enfrente de la playa? Sí, no te preocupes. No hay problema. Absolutamente ningún problema. En Yucatán, en todo el estado de Yucatán es súper seguro. Bueno, genial. Genial, genial. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Ay, tan lindo, pero si es que sí. Bueno, bueno. Parece que nos lo han confirmado. Lo que pasa muchas veces es que nos dejamos llevar por las sugerencias de la gente, por la amabilidad de la gente. Y eso fue justo lo que pasó en Solferino. Estamos yendo a un pueblo que se llama Solferino, que nos han dicho que hay un árbol milenario. Árbol milenario. Sí. Y como ya se está haciendo de noche, que son casi las 6, pues vamos a ir a dormir a Solferino, ahí en el árbol milenario. En el árbol. ¿Tú crees que se podrá dormir debajo del árbol, ahí en la sombrita? Ostras, estaría guay. ¡Oh! ¡Guau! Tendrá que ser este árbol, ¿no? ¡Guau! ¿Se podrá dormir ahí? Que hay un señor, espérate que le pregunto. Ah, pregunto. Hola. Hola. ¿Este es el árbol milenario? Está adentro, está. Ah, lo tienen adentro. Este que es como el hermano, porque es grande también. Sí. Debe ser el centenario. Son tres árboles. Este, dos más adentro. Ah. ¿Y hay algún lugar que usted crea que podemos dormir con la camioneta? Sí, hay un millón. Hay un espacio muy bonito para que se haga allá. Ah, qué bueno. Y es tranquilo allá, ¿no? Es tranquilo, tranquilo. Genial. No hay problema para apartar. No, no pasa nada. Dale, dale, dale. No pasa nada. Allí no hay golesillas, no hay nada. No pasa nada. Genial. Y lo pasa. Ay, qué bien. Sí, Juan García, va a hacer el video. Juan, yo soy María y aquí Marta. Bueno, mucho gusto, ¿eh? Bueno, vaya bien. Gracias. Alucía, Juan. Gracias. Qué lindo el señor. Nosotros ya hemos hecho un amigo, Juan. Ay, muy simpático. Y parece que dormiremos en frente de su casa. Al lado de su casa. O cerca o no sabemos bien dónde está, pero por ahí que es tranquilo. Ahí, sin problema. Sí, por ahí no. Igual, ahí yo vivo. Ah, qué bien. Muchas gracias. Un placer de conocerle. Muchas gracias. Vamos a aparcarlo, pues. Ay, mira, se nos aparca la moneta. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Nos viste en el último video? ¿Qué habéis hecho de jolbor los dos esta mañana? ¿Vale? Mira qué bueno. Pues nada con vosotros. ¡Ostras! Y aquí estamos bien aparcados, ¿no? Porque aquí el señor, Juan, nos dijo, apárquense aquí, que no hay problema. Y digo, pues estamos medio de la ruta. Yo no pasa nada. Ah, vamos a ver. Y yo, bueno. Oye, pero y si queréis aparcar con agua, yo tengo un terrenito por aquí que también. Vale, perfecto. Pues, ¿qué? ¿Te sigo? ¿Tú vas para allá ahora? Yo voy para allá ahora. Bueno, listo. Pues vamos. Cambio de planes, que es nuestra especialidad. Bueno, buscas un lugar donde... aparcar y el lugar donde aparcar te encuentre a ti. Es así, de curioso. Ay, con servicios. O sea, ya tener agua... Tener agua es un lujo. Porque si se estaba terminando. Y luego para lavar platos, pues siempre viene bien. Para ducharse y lavar. Nos toca lavar algo de ropa también ya. Vale. Llenando agua en solferín. Les vamos a ser sinceros. Y es que la mayoría de veces que aparcamos es improvisado. Entonces pasa que, por ejemplo, este pueblo que nos han recomendado, ¿no? Tecom. Tecom. Que si no nos lo hubieran recomendado, quizás seguramente ni habríamos acabado acá. Pues hemos venido buscando el cenote. Y bueno, hemos aparcado acá en cualquier calle en la que hemos visto que había otros carros aquí aparcados, como estos dos. Y pues esta noche podríamos dormir tranquilamente aquí. ¿Y por qué no nos dejaron en la plaza? Porque no está abierta a aparcarse. Creo que la tienen cerrada porque están montando como para hacer un concierto. Mira, porque aquí hay una estructura. Así que bueno, puede que sea un lugar tranquilo para dormir. O puede que sea que esta noche haya concierto y no podamos dormir. Y ya se vuelva menos tranquilo. Así que eso también influye a la hora de estacionar. Mira, claro, aquí están montándoles una carpita. Y miren dónde hemos dormido hoy. Hemos encontrado un pueblecito. Nos han dicho que se podía dormir aquí en el pasto. Y bueno, miren, atrás tenemos un cenote, tenemos esa ermita. Y si nos damos la vuelta, tenemos los preinglesíos aquí en este pueblo perdido en medio del Yucatán. Sí, no pensábamos que se pudiera dormir acá, pero nos dijeron que sí. Y fuimos a preguntar a la policía y sí, sí, ningún problema. Y guau, súper tranquilos. Estamos. Yo me imagino realmente allá de donde venimos, en España, que esto es imposible. O sea, de hecho no te dejan ni acampar. Quizás años atrás sí, que había mucha menos gente. Ahora el problema es que hay mucha masificación ahí de furgonetas. Es que en Latinoamérica en estos nueve años hemos viajado y hemos aparcado en cualquier sitio. Y muchas veces incluso te facilitan, ¿no? De aparcar en, no sé, centro de pueblos, en lugares como este, que estás espectacular. Y nos han despertado los pajaritos. Y ayer a la noche vimos un búho. Miren qué cosa tan linda. Ay, no, por favor. Uy, Marta, con lo que le gustan los búhos. El búho campanario, claro, porque duerme cerca de los, o encima de los campanarios o así. Sí, sí, sí. Qué cosa, ¿eh? ¿Nos enseñamos el cenote? Dale. Mira, es que, ¿saben lo que es el cenote? Lo vieron en algún capítulo anterior de Furgo en Ruta. Si no, revisen porque tenemos unas imágenes de cenotes. Los cenotes son las cavernas sagradas de los mayas, unas formaciones subterráneas. Este es uno de los cenotes que, bueno, en este caso no está habilitado para bañarse. Pero es que hemos dormido justo detrás de este lugar, ¿no? Y eso también te hace levantar con una energía. ¿No estás despertado con una energía ahí? Tú estás más en un... Es que aún no hemos desayunado. Estoy con la energía. Hasta que no desayuno es como que mi cuerpo va así... Bueno, bueno, pues va, pues vamos a desayunar. Sí, por favor. Venga, vamos. Y después de visitar estos tres pueblitos hermosos, volvimos a las no grandes ciudades. Hay medianas ciudades también, ¿eh? Medianas, pequeñas, medianas ciudades. Y realmente cuando llegas a una ciudad mediana, es que depende tanto de la ciudad, ¿no? Hemos estado en ciudades medianas que nos han dicho, no aparques en la calle. Bien, hemos estado en ciudades medianas que, como Valladolid, pues nos ha parecido re tranquilo. Y hemos acabado durmiendo, por ejemplo, enfrente del monasterio que hay. Y ahí estuvimos aparcados delante de un restaurantito que había ahí, vegano. Y pensábamos que estaba todo bien después de cinco días que estuvimos ahí, pero... Tranquilísimos. De repente, nos pegamos en un pequeño susto. No tengo algo en contacto. Ah, llamadas. Y nos escuchamos un ruido. Mira, están llamando justo ahora. Sí, por favor, un tantito, tantito, tantito. Dale, dale. Vale, muchas gracias. No te preocupen. Dale, dale. Es un pedazo trailer, ¿qué es esto? Yo soy realista, ¿no? Bueno, ¿esto no lo sabía pasar? No. Es que es enorme. Mira, mira. Uy, uy, uy. Ay, Dios mío, un pedazo trailer. Que tiene dormir en la calle, pero esta si no nos había pasado en nueve años de viaje. Pero es que es gigante el lugar. No es que digas, es que... No, no, no. Ay, no, mira. Qué suerte que lo calculó, porque en una ocasión nos pegaron. Ayer no era equipa, que nos pegó unos trailers de estos grandes. Y luego aún nos daba las culpas a nosotros. Sí. No, pero es que... No, el señor preguntaba si es que ya no pasaban los trailers por aquí. Yo creo que se equivocó, ¿eh? Porque mira que el lugar es grande, ¿eh? Este es otro lugar que hemos dormido aquí en Valladolid, en Yucatán. Buscando en el Google Maps, lo encontramos. Mira, vamos a ver, yo qué sé, que hubiera verde una plaza y vimos este estadio. Y vimos que estaba así como cerca del centro, pero no tan cerca. Entonces lo bueno es que no es una calle muy de paso. Pasan coches, pero bueno, uno cada diez minutos. Y lo bueno, además, es que tenemos unos vecinos tan especiales. Miren. Ese agujerito de arriba es un nido de carpinteros. Hermoso, les dan todo el día. Y como llevamos tres o cuatro días por esta zona, ya les conocemos. Barbería en ruta. Y bueno, aquí sí, no solo es la ducha, sino también cortarse la barba, ¿no? Pues mira, aquí tengo mi baño particular, mi tocador. Pero la cosa cambia cuando llegas a las grandes ciudades. Aquí en la Riviera Maya, Tulum, Playa del Carmen, Cancún, los medios todos los días nos hablan de la violencia en estos lugares. Y también la gente. La gente nos comenta que hay una inseguridad. Pero sí es cierto que nosotros hemos estado en las tres ciudades. Hemos dormido en la calle, en las tres. Y bueno, pues no hemos tenido ningún problema, ni tan solo hemos sentido esa inseguridad que de alguna manera hay en las calles. Sí. Al final, bueno, usamos varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, en Tulum, pues fueron otros viajeros que nos encontramos y nos recomendaron, oye, pues vayan a la calle. La playa de Tulum, que hay un trocito de playita, es justo al lado de la carretera, pero ahí pueden aparcar y sin problema. La verdad que de seguridad, súper bien. El único tema, suele hacer mucho viento y se te pueden aparcar detrás también, que nos pasó alguna noche, con la música puesta, que vienen a tomarse algo y por ahí incordia un poco. Nos dio confianza que siempre encontramos otros viajeros. De hecho, la última vez que fuimos nos encontramos con unos viajeros que llevaban semanas o meses en ese lugar y según nos dijeron, pues ningún problema. Luego, por ejemplo, cuando fuimos a Playa del Carmen, otro recurso que usamos mucho y que en ese momento utilizamos fue una aplicación que se llama el iOverlander. Muy práctica en estos casos. Además, la gente te deja sus recomendaciones, te dice si el lugar lo encontró seguro, si no, si tuvo algún problema, si tiene servicios. No es algo que usemos siempre, tenemos varias técnicas a la hora de buscar un lugar, pero en casos como estos, en ciudades o en lugares determinados, pues está bien. Y en este caso, pues terminamos en este parking, que lo bueno que tienes es una zona azul que es gratuito por la noche y luego tienes hasta las 10 de la mañana, que es un detalle, y luego a partir de las 10 de la mañana, bueno, se paga. Pero qué zona azul, porque te encuentras justo enfrente de la playa, caminas un poquitito y ahí llegas a la playa de Playa del Carmen. Y luego, por ejemplo, en Cancún fue la gran sorpresa, ¿no? No, íbamos un poco a ver a la aventura, a ver dónde podíamos aparcar y pasando por Playa del Fines y dijimos, ¿y si nos quedamos aquí a dormir? Sí, porque el lugar era ideal en frente de la playa, un aparcamiento, bueno, que conforme se van yendo los coches, al final te quedas prácticamente solo. Bueno, despierto en Cancún, aquí en la zona hotelera. Y miren qué vistas tenemos. Ya que hemos dormido durante tres o cuatro noches, tal vez cinco, durante el día hay vigilancia. Y es relativamente tranquilo, bueno, hemos estado bien. Sí, es verdad que hoy, justamente esta noche, hemos tenido un pequeño susto cuando dormíamos, porque como a la una, una y media de la noche, ha aparecido la policía como patrullando. Primero había unas luces, bueno, las sirenas, y luego se acercaron a la furgoneta y apuntaron con la luz para adentro. A Marta le pareció como que intentaban abrir la furgoneta y, bueno, pues nos sobresaltamos un poco. Luego vimos que ya marchaban y todo bien. Pero, bueno, además aquí la policía va con unos pistolones que impacta la imagen, ¿no? Pero, bueno, finalmente era algo rutinario. De momento voy a aprovechar para tirar el baño químico. Esto es fabuloso porque aquí tenemos el baño. Aquí en plena playa. Y ahora que tengo el poti ya vacío, aprovecharé para echarme una ducha. Esto parece muy común, no sé, en Europa, por ejemplo, es bastante habitual, pero en Latinoamérica no es tan común que las playas públicas tengan ducha, así que también está muy bien este detalle. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las dos. Son las dos de la noche. Sí, es que hay días que se te pasa la hora. Estábamos ahí trabajando con el ordenador y tal, haciendo vídeos. Y al lado de un lugar con internet. Y hemos dicho, bueno, tendríamos que buscar un lugar para dormir, ¿no? Y por no quedarnos en la carretera principal de la zona hotelera de Cancún, que pasan todos los carros. ¿Qué es? Pues hemos dado una vuelta y hemos aparcado en este magnífico lugar. En el primer lugar que hemos encontrado, prácticamente. Aquí vamos a dormir hoy. Así. Está bien. Bueno, no sabemos si se puede aparcar porque es zona amarilla, pero todo es amarillo aquí. Y como hay un coche detrás y otro delante, pues quedamos camuflados. Aparte, estamos muy cerca de la zona de fiesta de Cancún, que había un festival ahí que no veas. De hecho, está aquí hace metros. Está aquí al lado. Los coches pasan por ahí y por esta no. Y por ahí, bueno, son esos 50 metros de silencio, aunque hay este ruido de algo como de un aire acondicionado gigante. Bueno, eso demuestra que no siempre dormimos en lugares fantásticos. No. Pero estamos muy cerquita de la playa. Lo que pasa es que no lo aparece. No se ve la playa. Y nada, lo que no haremos es levantar el techo, ¿no? Porque llama mucho la atención. Pero dejaremos abierta atrás, que siempre es la manera que tenemos de que nos pase aire. Bueno, este quedó un poquito abierto y luego lo cerramos con unos calados. Y es que la verdad, cuando hace tanto calor, lo que queremos es volver a nuestros lugares preferidos. Que son estos pueblitos tan chiquitos, costeros, ¿no? Que puedes aparcar delante de la playa, en la palmera que nos gusta. Por eso dejamos los sonidos de los motores de los coches, los cambiamos por el sonido de los pájaros y el de los grupos electrógenos de los hoteles, los cambiamos por el sonido de las olas del mar. Y desde el pueblito de las coloradas, vinimos por una ruta hermosa que en breve os mostraremos, porque es algo exageradamente hermoso. De las más bonitas de todo el sur de México. Sí, una locura. Y llegamos hasta el Cuyo, que es otro pueblito de estos, ¿no? Que nos encantan, que nos chiflan. Y bueno, al inicio les enseñábamos que nos habíamos estacionado un poquito más adelante, pero que en verdad nosotros queríamos volver a nuestra palmera. Y aquí estamos. Hemos vuelto a la palmera. Por suerte, las previsiones que decían de tormentas tropicales no se produjeron y bueno, hace un poco de viento, pero es soportable. Sí, yo para mí que el hombre del tiempo está de vacaciones, yo no sé qué pasó, pero los pronósticos no fueron. Vamos a enseñar un poco las técnicas que tenemos para cuando nos vamos a dormir, cómo es dormir en la sayoneta. Bueno, esto es algo que pusimos al inicio de la ruta. Esto en principio sirve para cuando dejamos el carro un tiempo largo o si el lugar nos parece más inseguro, yo que sé, para dejarlo cerradito. Tenemos un sistema muy sofisticado de seguridad que es este palito. Aquí le hicimos unos agujeritos, aquí este agujerito y aquí este agujerito. Y esta es una técnica súper fácil. Esto se mete por aquí y sale por aquí. Entonces, esto nos ha ido muy bien cuando dejamos el coche en algún lugar que no nos parece tan seguro. Pues aquí ni lo ponemos, ¿no? Pero cuando el lugar no nos parece tan seguro, esto lo colocamos por aquí y cierra completamente. Claro, y ahí ya no puedes, ya no abre. No va. Otro sistema que usamos siempre son las cortinas, que me las hizo mi madre. Y aún sirven, ¿eh? Nueve años esta mujer, es una máquina. Y por dentro son naranjas que nos gustó más como para hacer más casita, ¿no? Más agradable. Y por fuera, bueno, son negras. Y lo bueno es que si tú te miras la furgoneta de lejos, se ve todo negro. Y muchas veces estamos dentro con la luz puesta o cenando tranquilamente. Y lo bueno es que no se ve que estamos dentro. Y eso nos encanta porque te da ese punto más de seguridad, ¿no? Y de privacidad. Y nadie se imagina que estás adentro. Y muchas veces las ponemos hasta para ir al supermercado. O para cuando tenemos que dejar la furgoneta más de media horita sola, por lo que sea, ponemos los pinchos de seguridad y las cortinas. Y luego por otro lado tenemos el techo elevable. Creamos corriente de aire. A veces dejamos un poquito abiertas las ventanas también. No tanto, como dos o tres dedos. Y dejamos abierta atrás. Nosotros lo hacemos todo muy profesional, ¿no? Aunque queremos que quede solo un poco abierto, le colocamos esto. Y queda solo un poquitín. Pero si queremos que quede más abierto, colocamos esto y queda un poco más abierto. Modo botella. Claro, perfecto. Y ahí con eso pasa el aire y dormimos tranquilo. La verdad que cuando empezamos a vivir y dormir en una furgoneta, yo era bastante miedica. Lo pasaba mal. Me despertaba con cualquier ruido. Tenía la sensación de que iban a venir a, no sé, con palos. No sé por qué, pero soñaba, ¿eh? Que la gente venía con palos a la furgoneta. Y creo que me duró un par de meses el temor este. Luego ya, nada. Ahora duermo, bueno, pues como en mi casa. Después de nueve años, pues tú dirás. Lo único que me pasa a menudo es que me levanto y no sé dónde estoy. Entonces pasa a ti. Es como, a ver, esto es el cuyo. No, Valladolid. Pero estamos en México, ¿no? Creo que ya me acostumbré también, ¿eh? Como que, que bueno, yo ya, no sé. Sé que estoy en cualquier lugar del mundo y ya me está bien. Estás en la furgo y luego... Sí, la furgo es como casa. Y bueno, a mí cuando me hablan de que si México es tan peligroso, de si no se puede viajar, de si no se puede vivir en camper, o viajar en camper o dormir en la calle, y yo pongo como ejemplo las coloradas o aquí, en el cuyo, y realmente aquí, en concreto, peligrosidad muy poca. De alguna manera nos han vendido los medios de comunicación y a través de las personas del boca a boca de que Latinoamérica y el mundo es tan peligroso, de que es mejor no ir a según qué lugares porque nos van a matar, nos van a asaltar. Es un lugar muy, muy peligroso. Y nuestra experiencia nos ha dicho que el mundo es mucho menos peligroso de lo que nos han dicho. Sin quitar que hay lugares y circunstancias que sí. Sí, que hay que ir siempre alerta, ¿no? Pero es que, bueno, al final es como todo. En las grandes ciudades siempre hay que andarse con más ojo y no meterse en barrios que no son, pero es que en los pueblitos, es que al contrario, la gente se vuelca, ¿no? Aquí ya conocemos al medio pueblo. Sí, y justamente lo que hemos aprendido también es que, a pesar de lo que nos dicen, la gran mayoría de la gente es gente buena, gente que te ayuda. No estamos rodeados de maleantes, no es un mundo en el que la mayoría de gente se gana la vida robándote o asaltándote. La mayoría de gente te echa una mano o te ayuda o, bueno, son gente que puedes preguntarle y te va a decir. Así que, bueno, a la pregunta de que es peligroso viajar por México, pues con un poco de precauciones y de sentido común, pues no tiene por qué serlo, o no tiene por qué ser tan peligroso como nos lo pintan. Y nada, esperemos que os haya gustado este vídeo. Está hecho, como todos, con mucho amor y dedicación. Siempre. Y pues nada, si os ha gustado, no os dejáis ahí un me gusta, que nos encantan. Algún mensajito explicándoos qué os ha parecido, si vosotros lo haríais y si no. Todas esas cosas que nos encanta leeros y contestaros, que contestamos a todos nosotros. Si están con ganas de viajar por México o por el mundo y no lo hacen porque consideran que el mundo es demasiado peligroso, bueno, déjennos también su comentario. Nos vemos el siguiente domingo en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos por buen ruta!